Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil batallas, ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, del poder del Creador. ¡Ay, despierta humanidad! Escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Contra viento y marea, así como la vida, así voy a ir a abrir. aceptas a Jesús en tu corazón. Por América Latina se sanan los corazones. Me acompaña un gran doctor que es Jesús el Salvador. Levantando su bandera voy cruzando las fronteras. Proclamando a las naciones que Jesús es el Señor. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles. Oiga, es miércoles de quincena. Sí, hoy es quince, ¿no? Sí, hoy es quince ya. Qué rápido pasa el tiempo. Quince de julio dos mil quince. Quince de julio del quince. Bueno, son las seis con cuatro de la mañana aquí en la ciudad de Morelia, en el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad más bella del mundo. Les saludamos con mucho gusto. Eso sí, con los baches abiertos le recibimos. Si usted nos visita, felicidades, gracias a Dios por su vida. Qué bueno que nos sintoniza usted que ya se levantó, que ya se despertó primero y ya se levantó. Porque no se vaya a levantar si no se ha despertado. Les saludamos con mucho gusto. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Gracias a Dios por este nuevo día y gracias porque él hace todas las cosas posibles en nosotros y nos da la alegría por vivir. Es lo que esta mañana tenemos y le invitamos a que se quede con nosotros, a que disponga su corazón y su tiempo para que escuchemos la palabra del Señor. Así es, pues gracias, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos que ya están despiertos y sobre todo aquellos que ya están trabajando. Pues ánimo, buen día. Yo sé que hay mucha gente que madruga y dice un versículo que no está en la Biblia. Esa es la primera carta de días, ¿verdad? Cinco, cuatro dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Dice mucha gente, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, no dice la Biblia eso. Es cierto, pero no, 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 no dice. También tampoco dice al que madruga, Dios le ayuda. Muchas, muchos dichos se le atribuyen a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero tenemos que conocer, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Ahora sí que, como decimos aquí, que no le digan, que no le cuenten, porque casi estoy seguro que le mienten, ¿sí? Usted sea como los debería. ¿Qué dice de la Biblia de los debería? Buenos días, mi estimado. Felipe, ¿cómo estás? Muy contento, pastor, nuevamente. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Y pues agradecidos con Dios y agradecidos con usted que ya está en sintonía con nosotros. Le invitamos a que en esta mañana se quede con nosotros a esto que es Tiempo de Despertar. Sí, tenemos esta hora primero, Dios. Yo decía que había una ciudad que se llamaba Berea y Pablo predicaba la palabra de Dios en ese lugar. Y estos muchachos que les llamaban los bereanos eran muy especiales. Sí, porque no se fiaban. Ellos iban a la palabra de Dios y corroboraban que lo que Pablo les hablaba fuera correcto, que estuvieran las Escrituras. Exactamente, y es lo que usted, querido amigo o amiga que me está escuchando, debe hacer. Le invitamos a que lo haga. Tome su Biblia, una Biblia de sana doctrina. Bueno, cualquiera que sea la Biblia tiene la verdad, pero hay unos libros por ahí que no son la Biblia y que le dicen Biblia. No vamos a hablar de estas situaciones, porque tenemos que dar dirección en ese sentido. Así que gracias, gracias queridos amigos por estar con nosotros. Tenemos un teléfono aquí, mi estimado Freddy. Teléfono en cabina 3-24-44-66 y solo para mensajes 44-33-25-05-68. Así es que, gracias, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios le bendice. ¿Por qué no empezamos orando y le decimos, Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí? Bendice, Señor, este tiempo en la radio y prepara el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y así como de nuestros escuchas. Bendícelos a ellos y a nosotros también, Señor, con sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto, para que podamos comprender y aplicar las Escrituras en nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos revelación para tener una buena restauración de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, esta mañana. Y a ti, a ti, Señor, sea el honor, la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, pues, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Dios es bueno, maravillosamente bueno. Y ayer, mi estimado Felipe, nos quedamos allí en ese versículo de Isaías 43, 18. No sé si lo tengas por ahí, por favor. Sí, dice, dice así. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Así es, versículo 19. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conocerás, otra vez abriré camino en el desierto y rocíos en la soledad, y ríos en la soledad. Dice, yo hago cosa nueva. Queridos amigos, la verdad es que cuando Dios habla a nuestras vidas, le decíamos ayer, cuando tenemos un encuentro con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y dice, yo voy a hacer algo nuevo. Mire, eso es lo maravilloso de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Se acuerda usted lo que decíamos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios hace algo nuevo en nuestras vidas, amados. Por eso decíamos ayer, es importante que usted y yo seamos transformados por la renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad. Si queremos realmente pasar a otro nivel, a otra dimensión, si queremos dejar los resultados que hasta ahora hemos tenido, tenemos que hacer cosas nuevas. Usted no puede esperar que las cosas mejoren si no hace nada. O sea, no le va a caer del cielo, como decimos allá en mi rancho. Las cosas no caen del cielo. Usted tiene que esforzarse, tiene que trabajar por ello, para ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Así que, la palabra de Dios, cuando dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, está diciendo verdad. Por eso, allá en el libro de Isaías, el capítulo 43, versículo 19, dice, aquí yo hago cosa nueva. Y pronto, y pronto, dice, saldrá a la luz. ¿Acaso no la conocerás? ¿Acaso no te darás cuenta de que Dios está haciendo algo nuevo? Dice, otra vez, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y yo le decía, si Dios va a abrir nuevos caminos, nuevas puertas de oportunidad, donde se habían cerrado. Oiga lo que le estoy diciendo. Donde se habían cerrado esas puertas de oportunidad. Donde usted ya no veía cómo iba a salir de allí. Y dice Dios, yo voy a abrir otra puerta de oportunidad. Porque te voy a hacer otra vez desiertos. Desiertos. En el desierto te voy a hacer caminos. Y los caminos en el desierto, yo le decía que se... Se borran. Se borran, exactamente. Se pierden. Y muchos de nosotros hemos perdido en nuestra vida esos caminos por los que nosotros andábamos bien. Se borraron. Ya no andamos bien. ¡Wow! Entonces dice Dios, está bien. Si tú te arrepientes, si crees. Y dice, y has nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo. Si tú estás en Cristo. Si ahora estás creyendo en Cristo. Y Cristo está en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a abrir otra vez caminos en el desierto. Yo te voy a dar puertas de oportunidad, dice el Señor. Por eso yo le decía ayer, la palabra de Dios siempre, siempre la palabra de Dios habla en positivo. Siempre en esperanza. Siempre en fe. Siempre diciendo, te voy a sanar. Voy a restituir. Te voy a abrir caminos. Lo mejor está por venir. Y dice, y nosotros, y el mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice el mundo? Pues simplemente habla por cosas negativas. Todo, pues, no, nunca vas a hacer nada. Nunca vas a prosperar. Todo te va a salir mal. No fuiste a la escuela. No tienes preparación. Sí. Y lo que están diciendo ahora los periódicos, y teníamos aquí un periódico en las manos, el periódico de hoy. La verdad es que las noticias que uno ve, todas son noticias malas. Sí. Todos. Que túneles de un kilómetro y medio, que puentes de tres o cuatro días, y que, sí. Mira, el que no hace túnel, hace puente. Pero el caso, el caso es el mismo, ¿sí? Y se perjudican a su familia, perjudican a su persona, perjudican a su nación, ¿sí? Entonces, por eso, queridos amigos, es que la palabra de Dios es tan clara y es tan actual, porque la palabra de Dios no caduca. No pasa de moda. No pasa de moda. No es como las medicinas que sí caducan, ¿sí? No es como los alimentos perecederos, que sí se acaban, sí se echan a perder. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que una espada de doble filo. Wow, la palabra de Dios dice, todo pasará, pero mis palabras no pasará. Wow, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Estamos citando algunos versículos de la palabra de Dios, como Isaías 48. Y yo quiero que usted vea allí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 9, si hermano, recuerdo, dice así. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Hay que cumplir las cosas primeras, amados. Usted no puede pasar en la escuela, entrar, dice, no, pues yo me ahorro la primaria, voy a la secundaria mejor. Yo empiezo de secundaria. No, no se puede. Tampoco puede decir, yo me voy a la prepa porque ya terminé la primaria y no me gusta la secundaria. Es que es más, los maestros de la secundaria y la secundaria en sí no me gusta. Me voy a la prepa. Tampoco se puede. O usted dice, terminé la secundaria y no me gusta la prepa, pues ahí nomás es puro despapalle, ¿no? Y usted dice, yo me voy directo a la universidad. ¿Se podrá? No, pues no se puede. No se puede. Dice que, y dice, se cumplieron las cosas primeras. La palabra de Dios dice que tenemos que cumplir lo primero para alcanzar lo siguiente. Vamos a ir a una pequeña pausa. Si antes nos dicen los teléfonos, mi estimado Felipe, por favor. Teléfono en cabina 3-24-44-66 y solo para mensajes 44-33-25-08-0568. Ok, ahí están nuestros teléfonos. Dios le bendiga. Regresamos en un minuto. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. El Ancien Ovejas. Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante él cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste horror Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue Me encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas Y la cargó en sus hombros Y al retiro Continuamos, continuamos, queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Dios le bendiga Nuestros teléfonos ahí están No me lo sé yo Tres veinticuatro Aquí en cabina Tres veinticuatro cuarenta y cuatro sesenta y seis Solo para mensajes Cuarenta y cuatro treinta y tres Veinticinco cero cinco sesenta y ocho Llámenos Llámenos Usted está celebrando su cumpleaños Felicidades Felicidades a todos los que cumplen años La verdad En quince de julio Wow Quince de julio Bueno ya me decían Samantha cumplió años hace dos o tres días Una muchachita Y me dice Y me dice Este puede Facilitarla Ahí está las felicidades Dios le bendiga Gracias a Dios por sus vidas Siete que Tengo una pacientita Que nos este hace Será unos diez años Por ahí Un poquito más yo creo Este Yo conocí esta niñita Recién nacida Y Y hoy La la vi en En el Facebook La vi Y este Ellos viven en Chicago Y Y le veía Como pasa el tiempo Y uno ve y dice Santo Dios Este Ahora si que Se aplica Los pastores Ya No han caducado Todavía No No Permanecen Permanecen No han caducado La palabra de Dios No caduca Tampoco Ni ese Y entonces tenemos que entender Que es verdad Dice Ese versículo Nueve De De Isaías Cuarenta y dos Dice He aquí Se cumplieron Las cosas primeras Y yo anuncio Que dice Cosas nuevas Dice Dios Yo anuncio Esa es palabra de Dios A través del profeta Dice Y yo anuncio cosas nuevas Antes que salgan a la luz Antes que se vean Antes que usted se dé cuenta Yo le estoy anunciando algo Si Y dice Yo Os las haré notorias Es más No va a ser en secreto Yo voy a hacer que se note Lo nuevo Que Que voy a hacer en su vida Yo le decía Ciertamente Si nosotros queremos Ver cosas nuevas En nuestras vidas Pasar De esta situación En la que estamos A otro nivel A otra dimensión Necesitamos Obedecer La palabra de Dios Ser obedientes Esa es la palabra de Dios Y entonces dice Yo voy a hacer algo nuevo Pero tienes que darte cuenta De que Esto Esto es una realidad Y que es verdad Y que si se puede Si se puede salir adelante Porque Porque a veces El mundo Nos ha dicho Las noticias Como le estaba diciendo Hace rato La gente Que está a nuestro alrededor Dice No Ya Ya no se puede ¿Cuántas veces Le has hecho igual? Y nos pasa Lo que Al elefante ¿Verdad? Que decíamos El otro día El elefante Que lo amarraron Con una gran Cadenota De esas pesadas A un gran tronco De árbol Y ahí estaba Y el elefante No Por más que se Esforzaba No llegaba más allá De los 10 metros De la De la cadena De lo que la cadena tenía Y todo el tiempo De De ese elefantito Así fue creciendo Hasta que ya era Un elefante Más o menos adulto Y Y no se podía soltar Aprendió Fíjese Aprendió Vean lo que Le estoy enseñando Aprendió Que no podía pasar Esos 10 metros De diámetro Ese era su Su límite Y entonces El elefante Al elefante Le cambiaron La cadena Por un lazo Y además Un lazo Es como tener Un hilo Para un elefante Para uno de nosotros O sea Era fácil Trozarlo Romperlo Irse de allí Pero él En cuanto sentía El tirón Ya Ya está aquí Ya no Hubo Hubo el día En que En que Lo En que Lo pusieron Atado Con un cordel Óigame Con un cordel No, no, no Es posible Y ya El animal Ya ni siquiera Llegaba más allá Dice O sea Ahí estaba Nada más Con el hecho Con el hecho de sentir Que tenía Ahí estaba Mire El ser humano Es así Tantas veces Te han dicho Que no se puede Tantas veces Te han dicho Que no puedes Hacer esto Que no puedes Lograr aquello Que tú no estás Que tú no estás Calificado Para esto Pero Dios te dice Yo te he llamado Con amor eterno Te he amado Y por tanto Te prolongué Mis misericordios Mi misericordia Ha sido Sobre tu vida Y misericordia Yo le dije Que es la gracia Inmerecida De Dios En nuestras vidas Porque no merecíamos Gracias Sino el castigo De Dios Que era para nosotros Dice Y fue cambiado Por gracia Un regalo Inmerecido Eso es misericordia Yo te he prolongado Mi misericordia Te amo Con amor eterno Dice el Señor Yo no sé Esta palabra Para quien sea Yo sé que Dios Cada día nos habla A una persona En particular A dos o tres Pero yo sé Que la palabra de Dios Esta mañana Está cayendo En un corazón Que sabe Cuántas veces Te dijeron Tú no puedes Tú no vales nada Y Dios te dice Tú eres mi especial ¿Qué? Tesoro Wow ¿Y cuánto vale un tesoro? Muchísimo Incalculable Muchísimo Entonces le dice Tú eres mi especial Tesoro Le dice a usted Querida amiga A usted que le dijeron Que su marido le dijo Tú no vales nada Yo me voy Me voy ¿Por qué? Porque no lo haces Wow O usted que Querido amigo Que la esposa Lo dejó También Sí, también se da O a usted Querido amigo Que sus padres Le dijeron Nunca vas a hacer nada Y tenemos Sí Esta palabra Para usted Tú eres mi hijo Muy Amado Amado Dice la palabra De Dios Y esta palabra De Dios Es preciosa Porque dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaron Te dejarán Con todo El Señor Te recogerá Wow Dios es bueno Dice Y dice En Isaías 49 15 Dice Dice Esta Esta palabra Dice Dice Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Para dejar Lo que De compadecerse Del hijo De su vientre Aunque olvide Ella Yo nunca Me olvidaré De ti Esa es palabra De Dios Aunque una mamá Puede Olvide Que es difícil Que olvide A su bebé Pero bueno Vamos Ay mamás Si Se puede dar El caso Dios dice Bueno Si alguien Lo hace Yo no Yo no me olvidaré De ti Dice Dios Entonces Querido amigo O amiga Que me está Escuchando Esta mañana Ten la seguridad De que Dios Te ama A pesar De tus problemas Dice Romano 5 8 Allá En el Nuevo Testamento Dice que Dios Nos ama A pesar De nuestros pecados Siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Esto es algo Maravilloso O sea No esperó A que te portaras Bien No es porque Te portaste Bien Cuando yo comprendo Esas palabras Siento el amor De Dios Porque Fíjate que El amor De Dios No depende De mí Depende De él Exactamente Dice Yo te amo Porque me amo A mí mismo Dice Dios Esa es la razón De su amor Si entonces Cuando Cuando vamos Allá A esa A esa magnitud De la palabra Que a veces No llegamos Pues a eso Y a lo mejor Nunca llegaremos Pero estas palabras Estas palabras Deben de llegar A nuestro corazón Y debemos de darle La importancia suficiente Para darnos cuenta Y para ir A entender Que tanto nos amó Dios Que tanto nos amó Que dio a su único hijo Para que muriese Para que muriese por nosotros En la cruz del calvario Y ese nos amó Es eterno Si O sea Nos sigue amando No es No es No es tiempo pasado Sino es un presente Continuo Continuo Porque de tal manera Ama Dios al mundo Sigue amándolo No es que ya lo amó Y ya se acabó No, no Dios te sigue amando Y por eso Cuando Cuando tú Te sientes así mal Y Y Y el mundo Te dice otra cosa Tú regresa a las escrituras Transforma tu mente Por medio de la renovación De tu mentalidad De tu inteligencia De tu entendimiento Con la palabra de Dios Y entiende Querido amigo Que Dios te ama Y que Él ha prolongado Su misericordia Sobre tu vida Entonces El entendimiento Hoy podemos entender Lo que viene A través de conocer Las verdades profundas De Dios Que están escritas En la Biblia Y esa es la forma Y la manera En que nosotros Nosotros vamos a cambiar De mentalidad Y no vamos a estar conformes Con lo que nos han dicho Con lo que tenemos actualmente Sino que vamos a ir más allá A alcanzar Las promesas de Dios Y repito Las promesas de Dios Las vamos a alcanzar Solamente Conociendo La forma Y los métodos Que el Señor Jesucristo Nos dio Y las promesas actuales De parte de nuestro Dios Así es Por eso dice Ya no te acuerdes De las cosas pasadas Olvida tu pasado Porque si tú sigues Aferrado a tu pasado Estás atorado Estás anclado No te puedes mover No te puedes extender Más allá Estamos como el animalito Aquel El elefantito No puedes ir más allá Pero si tú hoy Esta mañana Decides cortar Con tu pasado Y ese cordelito Que te tiene ahí atado Porque ya no es La gran cadena Ya es un cordelito Sí Córtalo en el nombre De Jesús Y di si se puede Porque Dios me ama Porque yo soy Un hijo de Dios Y una hija de Dios Y una hija de Dios Es hija del Rey De Reyes Y a las hijas del Rey Les llaman Princesas Sí Y a los hijos del Rey Se les llama Príncipes Así que querido amigo O amiga que me estás escuchando Lo mejor de tu vida Está por venir Voy a una pausa Y regreso Llámenos Dios le bendice Volvemos Es tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados Le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad El despertar es aquí y ahora Es listo El despertar Continuamos Por las llagas de Jesús Mis doleses Él llevó Fue la sangre que Él vertió Que a mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de Jesús Fue la gracia de la cruz Que a mi libertad encontró Por los siglos de los siglos Al cordero lavaré Con todos los perdidos Junto a todos yo estaré Con millares de millares Al cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesucristo yo veré Por las llagas de Jesús Por las llagas de Jesús Mis dolencias Él llevó Fue la sangre que Él perdió Que a mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de Jesús Fue la gracia de Jesús En medio de ese sacrificio No puede haber más sacrificios Porque entonces haríamos inválido El sacrificio de la cruz Si en diario tuviéramos que estar Sacrificando a Jesús Por eso la doctrina de Cristo Es un solo sacrificio Único y suficiente Único y suficiente Para que usted y yo Pudiésemos tener acceso Al Padre Celestial A la presencia de Dios Para que pudiésemos comprender Las Sagradas Escrituras Querido amigo y amiga Que me está escuchando Tenemos un Dios bueno Y dice la palabra de Dios Y en un nuevo pacto Un mejor pacto Con un mejor sacerdote El sumo sacerdote por excelencia Que se llama Cristo Jesús Que llevó nuestros pecados Y nos perdonó Y ahora nada más Nosotros necesitamos tener fe Y arrepentimiento No hay otra Y entonces usted y yo Podemos dejar nuestro pasado Hay cosas que nos atoran Yo le dije A lo mejor es un cordelito Pero a lo mejor si es una cadena ¿Y por qué? Porque no nos hemos dado cuenta De que delante de nosotros Hay una esperanza Y esa esperanza Se llama Cristo Jesús Y él en esta mañana Nos dice Ensancha tu territorio Ensancha Extiéndete un poco más Y date cuenta De que eso Ya no es un obstáculo Porque Jesús Lo destruyó Ahí en la cruz del Calvario Lo anuló En la cruz del Calvario Él venció Dice Él venció Y exhibió Al diablo en la cruz Le quitó la autoridad Dice Él fue Y hasta los infiernos Nos bajó Jesús Para quitar la autoridad Que el diablo tenía ¿Sí? Que le había quitado Al hombre Al ser humano Cuando había pecado Que le quitó la autoridad Que Dios le había dado Y entonces Ahora Dice 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 El espíritu De Dios En ustedes Ahora Nosotros tenemos El espíritu de Dios En nosotros Amados Eso es lo que nos hace Diferentes Y que cambia Nuestro pasado Por un futuro Por un presente Hermoso No solamente No solamente el futuro Sino el presente Ya es bueno Pero lo mejor Está por venir Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Así que usted Y yo Querido amigo Tenemos que entender Este mensaje Las crisis Que el cristiano Que el ser humano Tiene Es por aferrarse A su pasado Por falta de perdón Porque usted se atora Porque no ha perdonado Entonces Lo práctico hoy ¿Qué debo hacer pastor? En lo que usted Tiene que hacer ahora Es perdonar A esas personas A esa gente Que lo lastimó Y que le han atado Que le pusieron Esa cadena De falta de perdón Y que se convirtió En una raíz de amargura Que no le suelta Que no le deja ir más allá Entonces Usted tiene que agarrar El hacha del perdón Y cortarla Y decir Soy libre Por la sangre de Cristo Porque el me perdonó El me dio la capacidad Me dio el poder Porque yo tengo poder Para liberarme de eso Antes no tenía poder Pero ahora que tengo a Cristo Si lo puedo Es decir Yo no podía perdonar antes Me costaba No hombre doctor Si tú supieras Cuánto me costó Perdón Ah si te costó Pero ahora que estás en Cristo Puedes perdonar Si o no Si definitivamente Y esto es interesante O sea Cuando vamos a esto Y entendemos esto Un poquitito Entendemos esto Que la falta de perdón Nos ata Son esas ataduras Que tenemos ahí Pero cuando nosotros Aprendemos Y aprendemos En las escrituras Que necesitamos perdonar Para que Dios nos perdone Y para poder entrar En la gloria Del Dios del cielo Pero es aquí En la tierra De los vivientes Dijo el salmista Hubiera yo desmayado Si no creyere Que veré la bondad Del Señor Aquí en la tierra De los vivientes Entonces cuando nosotros Aprendemos a perdonar Entonces empezamos A disfrutar De esa libertad Y de esa victoria Que el Señor nos ganó Así es Querido amigo O amiga que lo está escuchando Yo sé que usted Es una persona Que ya ha sido libre Y si no lo ha sido Hoy puede Hoy es el día Hoy es el día Para liberarse Tome esa decisión Porque perdonar Es tomar una decisión No es un sentimiento Porque le voy a decir Es que mucha gente dice Es que no siento perdonar No pues nadie siente perdonar Sobre todo Si te ofendieron realmente No 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 Es que no me nace doctor Pues no te van a hacer La verdad es que no te van a hacer Nunca te van a hacer Pero te voy a decir una cosa Si tú no perdonas Ahí te vas a quedar atado A tu amargura A tu depresión A tu tristeza A tu angustia A tu soledad Es que esos son los frutos De no perdonar Que te produce amargura Que te produce estrés Que te produce depresión Y son las cosas Que está viviendo Actualmente la sociedad Y que dice la palabra de Dios Es más Le voy a decir una cosa Usted cuantas veces Llegó a rezar Padre nuestro Perdona nuestras ofensas Como nosotros ¿Qué? Perdonamos La verdad Muérdase la lengua Si no lo ha hecho Si Yo lo digo Porque muchas veces Lo repetimos Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos Y Ahí Se murió la lengua Mi estimado Yo veo que no Mire Entonces Tomemos En 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 realidad Y en verdad La palabra de Dios Y Yo sé que Esto va a traer bendición Le va a traer paz Primero Le va a traer alegría Por vivir El gozo Que produce La presencia de Dios En usted Es Es incomparable No hay nada Que se lo pueda comparar Y La paz de Dios Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que usted En medio de las crisis En medio de los problemas Usted sigue tan tranquilo Como si nada ¿Sí? La fortaleza de Dios Cuando las tormentas Vienen con dolor Cuando las tormentas De la vida Traen Tristeza Usted Solamente Tiene paz Tiene paz Porque sabe En quien Ha confiado Porque ya no depende De usted Depende de lo que cree ¿Sí? Depende de En quien cree En quien cree Esto es importante Querido amigo Porque si usted Tiene a Cristo Lo tiene todo Usted lo tiene todo Porque si Cristo Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque en Cristo Somos más que qué Que vencedores Que vencedores O sea Yo no le estoy platicando De una doctrina O de un No le estoy contando Este Una historia Sí No, no, no No es que estoy aquí Mentando Ni estoy lavándole el coco La verdad Usted Si se deja Cristo Le va a bañar Completamente Le va a limpiar Pero con su sangre preciosa Dice Ustedes ya son limpios Por la palabra de Dios La palabra de Dios Dice Dice San Juan Capítulo 15 Versículo 3 La palabra de Dios Les ha limpiado Ustedes son limpios Por la palabra de Dios Pero amados Si no nos exponemos A la palabra de Dios Pues cómo Si usted no se baña No se mete bajo la regadera Así se eche Todo el perfume Del mundo Si 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 Me entiende Usted conoce De mis amigos franceses Porque cree que hacen Los mejores perfumes Porque no se bañan Dicen que cuidan mucho el agua Si Le voy a decir una cosa Dios quiere a usted Verle bendecido El propósito de Dios No es que usted Este Ay es que voy a hacer sufrir a este Mire Yo tantas veces le he dicho aquí Muchísimas veces Que Dios no se agrada De su sufrimiento Se compadece Dice Si Pero no se agrada De su sufrimiento Mire Hay que Es que Lo digo por esto Porque decía Es que Yo le ayudo a Dios Con mis sufrimientos Para salvar al mundo Usted no ayuda nada Para salvar al mundo Si Usted ni yo No hay redentores Aparte de Cristo Jesús Ni corredentores Ni corredentoras Ofrezco mi sacrificio No Ofrece nada De nada sirve su sacrificio Entonces Para que pagar Mandas Para que andar de rodillas Para que andar Con una espina Clavada Ya en una penca En opal En la espalda No le sirve de nada Son obras muertas Por eso dice San Pablo Bueno Es el escritor De 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 Hebreos Yo a veces pienso Que es San Pablo Porque escribe muy parecido Dice Ya 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 Dice Ese Ese fundamento De obras muertas Ya debe estar en ustedes Ya lo deben saber Porque La palabra de Dios Es viva Y es eficaz Y la palabra de Dios Dice Dice Allá en el Evangelio De San Juan Capítulo 6 Versículo 63 Os parece Que tenéis Tenéis la vida Tienes la vida Es 539 Y 663 Dice Dice Mis palabras son espíritu Y son vida Así que la palabra de Dios Es vida Y él dijo Yo he venido Para que tengan Vida Miren Tres cosas Vino a hablar Jesús Acerca del reino de los cielos Si Donde usted Tiene que pasar a otro nivel A otra dimensión Segundo Vino a hablarnos De quien es el padre Y de quien es el Si El padre Y vino a hablarnos De la vida El es la vida El dijo Yo soy La verdad Y la vida Y no hay otro camino Hacia el padre Si no es A través de Jesús Por eso es tan importante Que usted conozca Yo le dije Empecé diciéndole Aprenda Conozca Reciba Este La palabra de Dios Leala Tome su Biblia Si Yo le dije Cuando empezamos Esta mañana ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es lo que va a cambiar Su vida Si Pero si usted Decide ignorarla Va a pagar las consecuencias Porque por falta De conocimiento Pereció mi pueblo Exactamente Falta de conocimiento De la palabra de Dios Amados La palabra de Dios Es tan rica Tan poderosa Tan fuerte Para cambiar vidas Para bendecir Que le digo Que si nosotros Hiciéramos caso A la palabra de Dios Como está escrita Como Dios nos la dejó ¿Sabe? Esta nación sería otra Como nación Como ciudad Seríamos otros Como familia Seríamos otros Pero como personas Seríamos diferentes Pero le doy Le doy gracias a Dios Porque sé que esta palabra No está cayendo En mala tierra Está cayendo En buena tierra Y la Biblia misma Dice que La palabra sembrada Va a producir fruto Y fruto al ciento Al ciento por uno Así que esta mañana Yo le recuerdo La palabra No vuelve vacía La semilla Que nosotros sembramos Esta mañana No volverá vacía Tome sus precauciones Y camine En los caminos de Dios Voy a una pausa Y regreso No le cambie Es tiempo A despertar Nuestros teléfonos Teléfono Aquí en cabina Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro Sesenta y seis Y solo para mensajes Cuarenta y cuatro Treinta y tres Veinticinco cero Cinco sesenta y ocho Llámenos Dios le bendice Volvemos en un minuto Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Escucha esta gran verdad El despertar es aquí y ahora Continuamos Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su brazos gratis Mi hija no as y no necesitan Y su gloria tocaré Qué explicaré rente Y su gloria tocaré Su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Diez manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Continuamos queridos amigos Ese es nuestro Dios Que sana heridas Dios es bueno Dios es muy, muy, muy Pero muy, muy bueno Muchas gracias Gracias por sintonizarnos En esta mañana Enviamos saludos Aquí tengo algunos mensajes Ya a mí de Joaquín Urrutia Dice saludos allá en cabina Dice hoy tenemos reunión en Chucándiro En Chucándiro Estaremos ahí Dios mediante Cinco treinta de la tarde Le esperamos a todas las personas Que están por ahí en Chucándiro A todos nuestros amigos de Chucándiro Muchas gracias De la gente que vive también en San Sebastián En el Salitre En el Salitre Bueno, desde acá ¿Cómo se llama el otro pueblo? Desde San Agustín San Agustín del Maíz Copándaro Les invitamos allí en Chucándiro A las cinco y media de la tarde Dios les bendiga a todos allá En esa hermosa población A la orilla del lago De Cuitseo Señora Carmen Olvera Muchas gracias por llamarnos De la colonia Emiliano Zapata Bendiciones Vamos a orar por esa situación Señor Urban Mi estimado amigo de allá De la central de Abastos Bendiciones Muchas gracias Urban Y gracias a Dios por su vida Y le esperamos ahí en Fuente de Vida también Sí Le esperamos a ver en Fuente de Vida Mañana Mañana a seis treinta de la tarde Le esperamos ahí en el Hotel Diana del Bosco Está ubicado ahí frente al Bosque Cuauhtémoc A un costado de la Facultad de Medicina Le esperamos el día de mañana En el mero centro de la ciudad Así es de que le damos gracias a Dios Señora Cano de la colonia Guadalupe Muchas gracias Y se puede saludar a mi hija Margarita Martínez En Atlanta Yoria Y a María Martínez En Fresno, California Bueno, saludos a la gente de Fresno, California Que nos están sintonizando esta mañana Dios bendiga a ustedes Allá son madrugadores Pero en serio Allá son las cuatro cincuenta y tres de la mañana Wow Vanse las cinco de la mañana por allá Saludos También tienes tú a alguien Sí, vamos a saludar al amigo Gustavo Elías Andrés A Juan Luis Tena Calderón de allá de Chucándiro A don David A don Benito Bendiciones y a toda la familia Fuente de vida allá en Chucándiro Ay caray, bueno Sí, Dios le bendiga También un saludo Para Sarita Rendón Lara Rendón Lara es un pariente Yo creo que son parientes Sí, yo creo que sí Somos parientes Isaac Asael Este, la familia de Araceli Cervantes Bendiciones Lisbeth Vivanco Deysi Muchas gracias por reportarse esta mañana Guadalupe Vargas González Sonia González Toledo Edith Albor Janet y Miguel Muchas gracias por reportarse esta mañana Dios les bendiga Saludos a Sandra También Que me está escuchando ahí Sandy Dios te bendice Sandra Elena Muchas gracias A Dios por sus vidas Todos los que nos están reportando esta mañana Tengo más aquí Muchas más Dice Julio Cárdenas Muchas gracias Julio por reportarte esta mañana Y a Roxana también Dios es bueno Gracias Roxana Costa por reportarse Este Dice Soy Jesús Manuel Ochoa Bendiciones Gracias Gracias a Dios por sus vidas Jaime Martínez de Potrero Acá por San Lorenzo Y Tzícuero Muchas gracias Este De la nueva aldea También La señora Ana Bendiciones Gracias Gracias por reportarse esta mañana A todos nuestros amigos Y a usted que nos sintoniza Y que no se reporta También le saludamos Con mucho gusto Y deseamos que este día Sea el mejor de sus vidas Sí Y que realmente La palabra de Dios Haga efecto en su corazón Mire Le decía yo Las noticias Las noticias del periódico Son malas Pero esta es una buena noticia Evangelio quiere decir Buena noticia Y la buena noticia Es que Dios le ama Y le ama con amor eterno Y por tanto Ha prolongado su misericordia Y la mejor noticia Es que usted vale mucho para Dios Y usted en sí misma Vale mucho ¿Sabe por qué? Porque Él dice Tú eres mi especial tesoro Eres como la niña de mis ojos ¿Cómo cuida usted la niña de sus ojos? Sí Usted cuida de sus ojos ¿No? Es más En automático Usted los cuida Sí Le estiran el dedo Y ahí rumbo al ojo Y usted cierra el ojo Ajá Viene una basura Cierra los ojos Viene aire Y cierra los ojos ¿Por qué? Porque usted cuida la niña de sus ojos ¿Sí? Entonces Dice Dios Tú eres como la niña de mis ojos Tú eres mi especial tesoro ¿Cuánto cree que valga un tesoro para Dios? ¡Wow! O sea Él que lo tiene todo Ajá Y dice Hija mía Tú eres mi especial tesoro A ti que te abandonaron A ti que te dejaron Tú que te sientes sola Tú que te sientes triste Porque tú es puño Porque te dejó Porque Por lo que sea Porque Eres madre soltera ¿Tú crees que Dios no te ama? Y yo sé que mucha gente me dice Es que a mí Dios no me oye A mí Dios ya no me ama No No digas eso por favor Cree en el nombre de Jesús Y Él te puede dar esta sabiduría La sabiduría de su palabra Que te va a dar Que te va a hacer sentir Que te va a dar la realidad Que realmente Perdón que lo diga así con redundancia Porque eso es Que te hace Que te va a dar Tu verdadero valor La verdadera identidad Identidad Exactamente Tú eres una hija de Dios Tú eres un hijo de Dios Querido amigo El mundo Mucho te ha dicho Que no Que no vales Que no puedes Que no lo vas a lograr Pero yo te digo Esta mañana En el nombre de Jesús Usted Es una persona valiosa No importa No importa la edad que tenga Usted es un joven Mi estimado amigo Abriéndose camino en la vida No No importa Yo sé que Dios Tiene algo precioso para usted Usted ya es una persona Mayor También Usted es un adulto Este Ahorita En la mejor edad productiva De su vida Es el tiempo En que usted debe tener A Cristo En su corazón Despojese de lo pasado Y el Siguiente consejo Y que del cual Trataremos mañana A Dios mediante Esfuérzate Esfuérzate Y sé valiente Dice Allá En el libro de Josué Capítulo 1 Versículo 9 Dice Mira que te mando No es una sugerencia Es una Es un mandato Dice Te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes No temas No tengas miedo Ni te desanimes Si Porque Dios Dice Estará contigo En donde quiera que vayas Wow Y dice El versículo 8 Nunca Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y llegas Conforme a todo Conforme todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Entonces Harás prosperar Tu camino Y que Todo te saldrá bien Todo te saldrá Bien ¿Quieres que te salgan Bien las cosas? ¿Quieres prosperar En la vida? Bueno Aquí está La clave Aquí está La clave Querido amigo O amiga Despojese De su pasado Corte Esa 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 Cadena Corte Ese lazo En el nombre De Jesús Y Y despegue Es el tiempo De despegar Es el tiempo De caminar Hay una esperanza Y la esperanza Se llama Cristo Y el que Su espíritu Está escuchando Querido amigo Si usted Esa persona Dígale Señor Jesús Yo te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Ven a mi corazón Cambia mi vida Transformame Cámbiame En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Nos despedimos Mi estimado Bendiciones para todos Y que este sea el mejor día de su vida Disfrútelo en la presencia del Señor Recuerde que al que cree todo le es posible Y que lo mejor de su vida está por venir Así es de que sea feliz Sonriga La vida es bella Hasta mañana Gracias